Y tenemos el saludo a través de la señal de TBC Deportes para este duelo de la jornada 13 en la Liga de Ascenso MX. Loro de Colima contra Lebrijes de Oaxaca. Gustavo Padilla dice que explote el Olímpico Universitario de Colima y nos va a buscar las primeras 45 minutos a través de TBC Deportes. Le saluda José Briseño. Nada quiere ir con Diego Jiménez, el balón que termina siendo rechazado y de inmediato a buscar a Mañón a ver si era esta. La iba midiendo y la sacó Francisco León, pero quedaba todavía suelto Luis García, le pegó. A intentar ir hacia el frente Diego Jiménez, peleaba el balón, ya le sacaron la pelota, Raúl Ramírez va a filtrar. A ver si en esta García otra vez, García otra vez, termina cayendo dentro del área. Mañón que dice el árbitro que no hay nada que será. 4-2 el que están manejando y en los desplazamientos al frente vemos cómo te dejo aquí. Porque otra vez llegaba el disparo y atrás está el guardameta Pepe Canales. Una vez más es Luis García el que ha estado más activo del lado del Oros. Se perdió por muy poco la oportunidad, Bob. Sí, lo que te iba a comentar era precisamente en relación a este hombre y al trabajo que hace Mañón, preferentemente de perfil derecho Mañón. Que ya vuela, que ya viaja, quien remata, quien rechaza el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Loros! Con el servicio de Luis García, segundo poste, se lanzaban de chilena. Pero antes el cruzamiento defensivo, Jesús Lara mandaba para Alberto González. Alberto que va a ser izquierdo-derecha, levanta la mirada por el centro, tiene opción. Prefiere apoyarse hasta muy cerca. No van a salir a buscar el fuera de lugar, va muy alta, va muy pasada. Se fue. Pues la dejaron ir, la dejaron ir, solamente la tiraron arriba sin mucho... La pelota que huele y que viaja, quien remata, quien rechaza. La defensa la mandó a córner, la defensa la mandó. Tiro de esquina de Daniel Cisneros, a segundo poste, el remate. Fernando Vázquez, Vázquez, izquierdo-derecha, sigue por la izquierda, enganchaba a la derecha. Se va a apoyar para que llegue Orozco y que menta. Buen servicio, allá va la pelota, ¡el remate! ¡Vázquez, Vázquez, Vázquez, Vázquez! Pero mal al final. Y otra vez sobre Orozco, que terminaba por ahí tirado a la entrada del área. Por eso está deteniendo el árbitro aquí y la acción. Cierra este mismo conjunto de Alebrije. Saludamos también, por supuesto, cuando viene esta jugada. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alebrije, Lara! Ahí empujando el esférico en ese balón que parecía no traía mucho. Alcanzan la línea de fondo. Para que pongan el servicio en el corazón del área. Y estaba pasando el remate que llegaba de Diego Jiménez. Lo sorprendió el momento de la caída del balón, pero tenía prácticamente la puerta abierta. Ahora buscando por el costado de la derecha. Vamos a ver si en esta incorporación la pueden hacer individual. Tirando la pelota al centro en la media vuelta. ¡Disparo! Se está yendo a un costado, apenas pegadito a la base del bote. Mañón estaba buscando su primer tanto del partido. Sexto en la campaña. El movimiento de García. La pelota dentro del área, pero alcanza a ser punteada cuando amenazaba por ahí que entrara una pierna para incrustar ese balón hacia el fondo. Ingresando a la cancha. Se cobra el tiro de esquina. ¡Cabezazo! Y ahí en el fondo hay una falta que estaban marcando. A finales de cuentas, buena la reacción. Revisión de ascenso. Y pareció un par de faltas cuando Cisneros está saliendo por el centro del campo. Está viendo por el costado. ¡Huele a gol! ¡Huele a gol! ¡Gol! ¡Gol! Líderes, las Águilas de la América. Ese no es tema, Elías. No es tema. Que no te duela. Viene por el corredor de la izquierda. Lebriges, la pelota al centro. ¿Quién tiene el remate? El disparo ahí con el Lawyer que se estaba atendiendo cuando parecía que Adrián Marín ponía el tercero en la frente. Después vendría el contrarremate. Sí, no importa. Por uno o por cero. Se acabó. Y aquí está silbando Gustavo Padilla el término del encuentro. Así es que la victoria y cuatro puntos son para los alebrijes de Oaxaca que le dieron la vuelta al marcador y se están llevando el triunfo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!